Y hoy tenemos que tratar dentro de los relatos de la infancia de Jesús el tema que me han preguntado mil veces sobre si tuvo Jesús hermanos o no y qué pasa con esto que se dice en el catecismo de la perpetua virginidad de la Virgen María, etc. Y lo intentaremos tratar con la mayor nitidez posible, fiándonos de los textos del Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que decir es que el nacimiento de Jesús, a pesar de lo importantísimo que es y tanto para Lucas como para Mateo, pero especialmente en Mateo, el nacimiento de Jesús es descrito con una sobriedad impresionante. Pero es una frase que tenemos que discutir. Mateo 1, 25, que dice lo siguiente. Y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Eso es nada más. Ya saben ustedes que conocer bíblicamente significa tener relaciones maritales o sexuales de un hombre con una mujer o a la inversa. Ahora bien, el nacimiento del relato es mucho más complicado que el que es 2, 1, 7. Pues muy bien, si se ve perfectamente les dejo unos segundos porque ya lo conocen de maravilla. Pero tenemos que hablar de este texto cinco puntos. El empadronamiento. La salida desde José hasta la ciudad de Nazaret. Empadronarse con María su esposa. Que este era el primero y de la época o el reina que tenía que empadronarse todo el mundo. Pues lo importante es que todos los comentaristas que conozco, incluido todos los católicos, señala. Señalan que en el texto de Lucas 2, 1, 7, hay un buen monto de inexactitudes. La primera es nunca hubo un edicto de César Augusto hacerlo porque Augusto incluso no mandaba sobre todo el Mediterráneo. Cuanto menos la palabra que emplea Lucas o icúmenes significa todo el mundo habitado. Ni pudo hacerlo tampoco porque Augusto no mandaba en ese campo, en el terreno o ámbito de los telares. Es decir, Herodes el Grande, que sobre un censo tenía plena autoridad delegada. Segundo, el censo de Quirino o Cirino no fue en el año 1 de nuestra era. Es decir, 6 o 7 años después, cuando el emperador Augusto destituyó a Arkelao, hijo de Herodes. Pasó de ser un reino semiautónomo a una provincia romana y había que hacer un censo para pagar. Tercero, en los censos no había que ir a la ciudad de donde era la presunta familia de cada paterfamilias o cabeza de familia. Ese transporte hubiera creado dificultades insalvables para un censo romano cuyo único y habría que hacer una lista de gente doble en donde estaba la gente trabajando, que era allí donde se pagaba y de donde procedía la familia. Así que creen que eso es una especie de espejismo de Lucas. Y cuarto y último, que la mujer no tenía que acompañar al marido a la oficina del censo que la había. Siempre se habilitaba una oficina como mínimo con dos escribas, sino solamente se censaba el padre de familia o el individuo adulto, sino estaba casado y era ya autónomo. Bien, cuanto a la imposición del nombre de Jesús, de su significado y todo esto, ahí está en juego toda la geoteología posterior sobre la Virgen, que ha denominado a este ámbito virgenidad antes del parto, durante el parto y después del parto. Desde el siglo IV que se impuso prácticamente en toda, sobre todo la cristiandad occidental y más lentamente en la oriental. La virginidad durante el parto y después del parto no podemos decir una palabra estrictamente fiándonos de textos serios del Nuevo Testamento. Pero, pero, en concreto, la virginidad después del parto parece estar negada en el texto de Mateo 1.25 que leía al principio y no la conoció. Bueno, propiamente es un imperfecto, durativo, durativo, quiere decir, y no la conocía, es decir, y no mantenía relaciones sexuales hasta que ella dio luz a un hijo. Eso, esta frase, precisamente porque está en imperfecto y no en pasado simple y no la conoció hasta que es lo que ha mantenido o desencadenado una perenne discuta entre los estudiosos, sobre todo católicos. Ahora bien, aquel que conozca normalmente tanto el hebreo como el griego, y al leer esta frase, sabe perfectamente que todo depende del contexto. Y que hay que mirar el contexto muy detenidamente para indicar si el autor Mateo afirmaba que María fue virgen hasta que alumbró su primer hijo, pero que luego su marido José tuvo con ella relaciones normales y que tuvo como mínimo seis hijos más. Pero, pero existe, como digo, una discusión tremenda. Yo he hecho una lista de cómo se ha traducido esta frase en las Biblias hispánicas. Fíjense que esto es de la Biblia de Jerusalén, la edición de 1967, pero que luego ha sido modificada. Y la traduce al pie de la letra y deja el imperfecto y no la conocía hasta que ella dio a luz al hijo. Fíjense que el imperfecto durativo es el que produce los problemas. La casa de la Biblia traduce, en mi opinión, mucho peor. Y sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, con lo cual naturalmente evita el problema. Nácar Colunga, también muy famosa, la cual, sin que él antes la conociese, dio a luz un hijo. Evita, en parte, el problema. La Biblia interconfisional, lo mismo, y sin haber tenido antes, etc. Otras versiones, por el contrario, son más literales y respectan el texto griego, aunque cambiando a veces el imperfecto por un pasado y no hicieron vida conyugal hasta que ella dio a luz a su hijo. La Biblia, Dios habla hoy. La Biblia de la VAC de Cantera e Iglesias. Y no se unió también en pasado a ella antes de que diera luz a un hijo. La Biblia del peregrino no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz. Y la de Reina Valera, muy estimada, no la conoció también en pasado hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Digamos perfectamente, y lo repito, que no hay un aoristo en griego, un pasado, sino un imperfecto. Y repito que todo depende del contexto.